¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! Hubo un silencio también desde la tribuna. ¡Ojo ahí! ¿Qué pasó? ¡Se calientan los ánimos! García con Erustes Tiene que comportarse García que viene de buen partido. Tiene que calmar a los compañeros y es muy tarde. ¡Claro! Le da con la cabeza pues Y es muy tarde. Roja para los dos aparentemente compañeros A ver Vamos a ver la cámara si finalmente con la ayuda de la cámara vemos si la tarjeta roja para Erustes me parece también Cayó en la provocación el arquero va ganando el partido Venía de buena actuación De buena actuación siendo figura en su equipo Debut Y finalmente se ha expulsado Luis García